¡Eso es! ¡Puedes hacerlo, Tarla! ¡Tienes el balance de... de un... gato! Pósalo. Pasa por... la cuerda. ¡Eso es! ¡Sigue así, amiga! ¡Lo hiciste! ¡Sí, sí, sí! ¿Vieron lo que Tarla acaba de hacer? ¡Sí! ¡Me encantó! Tomó 17 tomas, pero finalmente tenemos la perfecta. ¡Terminamos, equipo! ¡Po! ¡No sabía que habría invitados en la grabación! ¡Tarla! ¡Hadley! ¡Po me escapó! ¿La han visto? No, lo siento. Hemos estado muy concentradas en esto. ¡Descuiden! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ellas son mis vecinas! Veamos. Deben ser Felicity, Flick, Brie, Sprint, Vanessa y... Twist. ¡Guau! ¡Sí! Cuando Prita esparce noticias, lo hace por todas partes. Hablar es su chispa. La mía es... ¡La acción! Soy Tarla Tabby, doble de riesgo y creadora de contenido. Y él es mi amigo Kotler. Soy Harley Husky y soy la editora. Y por allá está Sledder. ¡Es un placer conocerlos! Ya terminamos la grabación. ¿Qué tal si les ayudamos a buscar a Pomi? ¡Ah! ¡Sledder ya encontró un rastro! ¡No tan rápido, Kot! Recuerda que la última vez lanzaste a Pedi hacia un árbol. ¡Pomi! ¿De verdad eres tú? No pasó mucho tiempo antes de que tu pelaje se ensuciara, ¿verdad? ¡Acabas de salir de la estética! ¡Ay! Está bien sentirse triste. Lo entiendo. Debió ser un accidente, ¿no? Normalmente no doy recargas gratis en mi salón de belleza. Pero haré una excepción para una amiga. Nosotros nos encargaremos. Pedi, Kot, tenemos una clienta de último minuto. ¡No! Esta vez recibirás el tratamiento encantado, que incluye un masaje completo. ¡Manos mágicas, hagan lo suyo! ¡Pi, Kot! ¡Po, Kot! ¿No les encantan los finales felices? Perris, muchísimas gracias por ayudar a Pomi cuando lo necesitaba. Fue un placer. Y gracias a ti por traer a un grupo de nuevos clientes. ¿Hay que presentarnos? Oh, Prita ya te habló de nosotras. Escuché sobre sus aventuras en Royal Isle. ¡Es un honor conocerlas! ¡Gracias! ¡Guau! Casi parece que somos famosas. ¡Lo son! Bien, soy Paris Poodle y soy estilista. Mis amigos son Pedi y Cut. Les damos la bienvenida al primer salón de cinco estrellas de la ciudad. ¡Guau! ¡Este lugar es increíble! A nuestra amiga Pater Pickup le encantaría. Perdón por meterme, pero ¿estabas usando tu chispa hace poco? Estamos intentando averiguar cuál es nuestra chispa. Una chispa no es algo que se investiga. Un día solo sale de su corazón. Mi chispa sale cuando hago que mis clientes se sientan fabulosos con un nuevo estilo. Por cierto, chicas famosas, ¿quieren el mejor tratamiento? Incluye donas como acompañantes. ¡A brillar! ¡A brillar! Comienza a brillar radiante y en la oscuridad no pares. Con tu corazón verás que todo podrás lograr. Todo con amor renace, brillarás como un diamante. Hazlo con amor, todos tus sueños alcanzarás. San, esa, fría y felicidad y en la oscuridad siempre están junto a mí. En Ciudad Wonderwood, por siempre, sé quién tú quieras ser. Tu chispa brillarás, tu luz deslumbrará. Siempre ha vivido ahí, siempre así, dentro de ti. Como el sol brillará, no importa en qué lugar, sabes que en tu interior, tu chispa brillará. A brillar, a brillar, a brillar. Siempre aspira más, tú sigue. Muestra un resplandor brillante, estrella de neón, cruzando un cielo por conquistar. Tu chispa brillarás, tu luz deslumbrará. Siempre ha vivido ahí, siempre así, dentro de ti. Como el sol brillará, no importa en qué lugar, sabes que en tu interior, tu chispa brillará. Más, 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 tu chispa brillará. Que tu chispa inicie un fuego y tu ánimo suba al cielo. Comparte con amor, amor, está en tu corazón. Deja que se asume, en todo lo que haces. Siempre ha estado ahí, dentro de ti. Tu chispa brillará, tu luz deslumbrará. Siempre ha vivido ahí, siempre así, dentro de ti. Como el sol brillará, no importa en qué lugar, sabes que en tu interior, Tu chispa brillará. Tu chispa brillará, no importa en qué lugar, sabes que en tu interior, tu chispa brillará. Tu chispa proyecto prácticamente tréstale, tu chispa brillará. Gracias por ver el video.